Y en Nueva York, yo digo, ¿y estos cómo le hicieron? O sea, ¿cómo este país pudo hacer de la gastronomía uno de los máximos atractivos que se puede tener Chupatria? Sí, bueno, para empezar revalorando nuestros productos locales. Hola amigos, un periodista mexicano declara su admiración que siente por la marca Perú y cómo ésta ha logrado difundir grandemente la gastronomía peruana, al punto de ponerla en el mismo podio con la gastronomía japonesa, italiana, española, etc., pues se ve la marca Perú en cualquier evento importante gastronómico del mundo, esto en una conversación con Ángela Díaz, promotora del turismo peruano en México. Cada vez que veo la marca Perú en la gastronomía y que la han llevado a todo el escenario gastronómico mundial, cosa que nosotros no podemos hacer aquí en nuestro país. Por eso el reclamo en el buen sentido. Me da gusto que un país la esté presente entre los alemanes y los japoneses mismos, y esté en Madrid, y en San Sebastián, y en Nueva York. Y yo digo, ¿y estos cómo le hicieron? O sea, ¿cómo este país pudo hacer de la gastronomía uno de los máximos atractivos que pueda tener Chupatria? Sí, bueno, para empezar revalorando nuestros productos locales. Esa es una… Eso es. Es muy importante, porque antes como que, ah, la papa, pero las papas nativas, la papa guairo, la papa tomasa, la papa negra, la papa rosada, y así, todas las que se… El periodista pregunta con admiración cómo ha logrado la marca Perú difundir la gastronomía peruana en todo el mundo y de manera tan efectiva, algo que aún no se ha podido hacer en México. Ángela Díaz responde revalorizando nuestros productos, dándoles la importancia que realmente se merecen, trabajando en un proyecto conjunto con nuestros chefs más representativos como Gastón y Virgilio, y las generaciones posteriores. Sigamos escuchando. Teardo, sobre todo para nuestros chefs más representativos como Virgilio Martínez y Gastón Macurio, ¿no? Quienes ellos nos han ido abriendo el camino, ¿no? Ok. Y bueno, claro, no solamente ellos, sino también otras. Una generación, wow. Sí. Pero, ¿hicieron alguna estructura política, algún orden? Sí, creamos primero el tema de la marca Perú Mucho Gusto, que las veníamos presentando en varias ferias como FITU, comenzamos a hacer esta estrategia. de difundir la gastronomía a través de los principales eventos, haciendo cooking class, demostraciones de cocina en vivo y en directo para la prensa, para los agentes, ya como Cultura País, ¿no? Y englobado todo en la marca Perú. Wow. Bueno, ahí está una manera de aprender. Digo, fíjate nada más, nosotros ojalá y nos pudiéramos organizar en algún momento para poder hacer esa potencia que hoy la marca Perú representa para América Latina. Sí, no ha sido fácil el trabajo, venimos trabajando ya desde hace bastante tiempo, pero lo bonito es ver aquí cómo vamos uniendo y abriendo caminos, ¿no? De eso se trata. Qué orgullo como peruanos poder ser parte de esta marca y del reconocimiento que nos da el mundo. Es maravilloso ver cómo podemos mostrar no solo nuestra gastronomía, sino también nuestra esencia cultural y nuestros productos al mundo entero. Si hay algo bueno que se pueda rescatar del Perú en la última década, más allá de lo político, es este proyecto llamado Marca Perú. Nos encantaría recibir tus comentarios sobre el video. Te invitamos a visitar nuestro canal y seguir disfrutando de más contenido. Gracias. Espera, no puedes perderte este video. Haz clic ahora mismo y déjate sorprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!